Muy buenas a todos, sed bienvenidos. Lo primero que quiero hacer es agradecer el apoyo que estoy recibiendo. Y es que en muy poquito tiempo se han duplicado los suscriptores del canal. Bueno, vale, no era muy difícil, pero para mí es un logro y os lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Sé que muchos de vosotros os habéis unido para seguir el proyecto de PC Gaming que estoy realizando con placa china. Os dejo por aquí arriba un enlace al primer vídeo de la serie. Y como habréis podido deducir por la miniatura y el título del vídeo, no, no me ha llegado todavía el kit. Llevo ya un mes y medio esperando y quedan 15 días para llegar al límite que te da Aliexpress. Así que habrá que armarse de paciencia y esperar un poquito más. Y ahora os dejo unos datos interesantes que encontré buscando por qué me tarda tanto el pedido. Quiero remarcar que esta información es realizando los pedidos desde España. El tiempo mínimo que puede tardar en llegar a España es de dos semanas y el periodo de espera medio está entre 30 y 45 días. Aunque esto puede cambiar mucho dependiendo de la época del año y las diferentes festividades. La avalancha de compras en determinadas épocas, 11 del 11, Black Friday, Navidades, saturan las aduanas y los pedidos pueden demorarse incluso meses. Este es el periodo de tiempo en el que el vendedor busca el producto en sus almacenes o se lo pide a sus proveedores. Prepara el embalaje y se lo entrega a la empresa de transporte en China. Como los proveedores de Aliexpress venden a muy bajo precio y tienen que optimizar los costes todo lo posible, lo que suele hacer es esperar varios días para tener un número de pedidos lo suficientemente grande como para llenar los contenedores pertinentes. Lo normal es que todos estos pasos les lleven entre 3 y 7 días laborables. Una vez solicitan la recogida a la empresa de transporte nos darán el código de seguimiento, pero aún tienen que recogerlo la empresa de transporte china para que el tracking muestre algo de información útil. Cuando nuestro pedido ha superado esta fase nos aparecerá un mensaje en Aliexpress como este. Una vez que la empresa de transporte china tiene el paquete, este tiene que llegar hasta la aduana. Sí, a la aduana china. Y el periodo que suele haber para llegar a dicha aduana demora entre los 3 y 10 días. Este es uno de los puntos más críticos y que más retrasos suele acumular, sobre todo en festividades como el 11-11 o el Año Nuevo Chino. La aduana china tiene como deber impedir que no salga nada que se considere ilegal o peligroso. Así que nuestro paquete pasará por varios procesos de revisión. De forma aleatoria se le seleccionan ciertos paquetes para ser revisados de forma más concienzuda. Estos paquetes son los que se marcan con la palabra opening. Si la clasificación del contenido de un paquete es dudosa, el paquete puede quedar estancado en aduana dando vueltas o abandonado en una esquina hasta que sea revisado de nuevo y permita su salida. Lo normal es que un paquete no esté más de 5 a 10 días en la aduana, aunque depende mucho del volumen de trabajo y de la mala suerte que pueden hacer que tu paquete se retrase. Bueno, el paquete ya está preparado para salir oficialmente fuera de China. Si hemos tenido suerte, el paquete estará subido en un avión a la semana de haber hecho el pago. Si la suerte no nos ha acompañado, podemos estar hablando de que el paquete se tire más de un mes para salir de China. Y aún se tiene que recorrer medio mundo para llegar hasta nuestro buzón. Una vez que el paquete está en el aeropuerto, es clasificado y guardado en contenedores con otros paquetes según su aeropuerto de destino. Lo normal es que estos paquetes hagan 2 o 3 escalas antes de desembarcar en el aeropuerto de llegada. Lo normal es que estén de viaje entre 2 y 5 días. Pero, no siempre es normal. Antes de entrar en el país, los paquetes son sometidos a una nueva revisión, otra aduana, otro punto crítico del envío. Como el personal de aduanas es limitado y la cantidad de paquetes que pueden llegar varía mucho con las diferentes festividades, los paquetes se pueden retrasar mucho en algunas épocas. Si el tiempo de procesamiento medio en la aduana de tu país es de una o dos semanas, durante dichas épocas, el tiempo de espera en la aduana puede dispararse hasta más de un mes. En la aduana se vuelve a revisar que el paquete no sea peligroso y que cumple la normativa local. Y además se verifica que no esté sujeto a una tasación extra. Actualmente en España, si tu pedido no llega a 22 euros, o 45 si es entre particulares, está exento de pagar aranceles o IVA. Ahora, si el precio es mayor, tendrás que pagarle a la agencia tributaria, digo tributaria, un 21% de IVA. Y si superas los 150, tendrás que pagar el arancel fijado del país de origen. Bueno, ya ha pasado lo peor. Aduanas ha entregado el paquete a la empresa de mensajería de nuestro país y va camino de nuestra casa. Lo normal es que tarde entre 2 y 5 días, aunque dependerá de dónde vivamos. Y lo alejado es que estemos del aeropuerto de llegada y de los centros de procesamiento de la empresa transportista. Normalmente, el cartero te lo llevará a casa y te lo dejará en el buzón en caso de que entre. Si no cabe, y no estás en casa, te dejará un aviso en el buzón para que pases a recogerlo, a partir del día siguiente por la oficina de correos más cercana. Resumiendo, en caso de no haber grandes incidentes, el paquete debería llegar a casa antes de que se acaben los 60 días de protección al comprador por parte de Aliexpress. De hecho, lo normal es que los pedidos suelan tardar entre 45 y 60 días en ser recibidos. Pero como todo, hay excepciones. Alguna vez te llegará el pedido en 3 semanas y otro pedido te puede tardar 4 meses. Es algo que debes tener en cuenta antes de comprar en Aliexpress. Y es que tienes que tener paciencia, ya que el pedido tardará tiempo en llegar. De todas formas, hay una cosa importante que debes hacer y es revisar el correo con el que te registraste en Aliexpress. Allí te mandarán correos avisándote de cuándo se te va a acabar el periodo de protección de cada compra. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Ya sabéis, si queréis apoyar al canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer. En estas alturas no es falta que os lo diga. Dad las gracias de nuevo a los que estáis apoyando. Se agradece un montón y motiva mucho. Motiva a seguir subiendo cositas, aprendiendo, mejorar el canal, como por ejemplo la iluminación. Y nada, pronto os traeré contenido fresco al canal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!